Para esta práctica de meditación, necesitarás la imagen del símbolo del más grande nombre, que se puede encontrar en el enlace www.yogaavecmoi.com barra inclinada BMP. Y encontrarás el blog de Yoga Nidra del más grande nombre, donde verás el símbolo. Una vez que tengas la imagen clara en tu mente, todos los trazos, todos los puntos en una imagen gráfica, usaremos el símbolo del más grande nombre en nuestra práctica de meditación. Mientras te guío, rotando tu conciencia por diferentes partes de tu cuerpo. Cuando llame la atención a diferentes partes del cuerpo, puedes marcar el símbolo del más grande nombre de manera suave, amorosa y compasiva, en una luz cálida, dorada y blanca, en cada parte del cuerpo que menciono. Si menciono el dedo índice, puedes imaginarte marcar la luz cálida brillante de oro amarillo del símbolo del más grande nombre en ese dedo. Trae tu atención al pulgar derecho, al dedo índice, al dedo medio, al dedo anular, al dedo meñique, a la palma de la mano, detrás de la mano, la muñeca, la parte posterior de la muñeca, al brazo inferior interno, Al brazo inferior externo Al codo interno Al codo externo Al brazo superior interno Al brazo superior externo Al hombro Al lado derecho de la cintura A las caderas A los muslos A la parte posterior de los muslos Al frente de las rodillas A la parte posterior de las rodillas A las espinillas A las pantorillas Al tobillo Al tacón A la planta del pie A la parte superior del pie Al dedo gordo derecho Al segundo dedo del pie El tercero El cuarto El quinto Lleva tu conciencia a la mano izquierda Y visualiza el símbolo del más grande nombre En cada parte restante del cuerpo El dedo índice El dedo medio El dedo anular El dedo meñique A la palma de la mano Detrás de la mano Detrás de la mano La muñeca La parte posterior de la muñeca Al brazo inferior interno Al brazo inferior externo Al codo interno Al codo externo Al brazo superior interno Al brazo superior externo Al hombro Al lado izquierdo de la cintura A las caderas A los muslos A la parte posterior de los muslos Al frente de la rodilla A la parte posterior de la rodilla A las espinillas A las pantorrillas Al tobillo Al tacón A la planta del pie A la parte superior del pie Al dedo gordo izquierdo Al segundo dedo del pie El tercero El cuarto El quinto Continúa visualizando el símbolo del más grande nombre En las siguientes áreas del cuerpo Y ajusta el tamaño del símbolo De acuerdo con cada parte del cuerpo Mueve tu atención A la parte superior de la cabeza La parte superior de la cabeza La frente La ceja derecha La ceja izquierda Centro de cejas La cien derecha La cien izquierda La oreja derecha La oreja izquierda El lóbulo de la oreja derecha El lóbulo de la oreja izquierda La mejilla derecha La mejilla izquierda El ojo derecho El ojo izquierdo El puente de la nariz La punta de la nariz La fosa nasal derecha La fosa nasal izquierda El labio superior El labio inferior Los dientes La lengua El mentón La frente del cuello Las costillas derechas Las costillas izquierdas El centro del corazón El abdomen superior El centro del ombligo El abdomen bajo La pelvis Muévete hacia la parte posterior La nalga derecha La nalga izquierda La espalda baja La espalda baja La media espalda La espalda superior Toda la columna vertebral Detrás del cuello Detrás del cuello La nuca La nuca Arriba de la cabeza Trae tu conciencia Trae tu conciencia Al lado derecho del cuerpo Al lado derecho del cuerpo Ahora el lado izquierdo del cuerpo Ahora el lado izquierdo del cuerpo El lado izquierdo del cuerpo Al frente del cuerpo Conciencia al frente del cuerpo La parte posterior del cuerpo La parte posterior del cuerpo Ten en cuenta la parte posterior del cuerpo Y ahora todo el cuerpo Sé consciente de todo el cuerpo Todo el cuerpo Deja que el más grande nombre Brille con intensidad En todas las áreas estampadas de tu cuerpo Deja que la luz brille Iluminando todo tu cuerpo Y siente que el más grande nombre Penetra aún más profundamente en tu cuerpo En cada célula En cada órgano En cada parte del cuerpo Que aún permanece sin luz Ahora que estás visualizando Células iluminadas por el más grande nombre Órganos iluminados por el más grande nombre Partes de los cuerpos iluminados Con el más grande nombre Aléjate para enfocarte en todo el cuerpo Y ver todo el cuerpo brillar Con el más grande nombre Permite que tu cuerpo se sienta armado y curado Por el más grande nombre Y cuando estés listo Puedes volver tu atención a tu cuerpo Y dejar que salgas suavemente de esta práctica Tranquilizado por la idea De que todo tu sistema Todo el cuerpo humano Está protegido Y armado con el símbolo Del más grande nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!